La Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo en la noche de ayer a tres sujetos, todos mayores de edad, quienes mantenían a su poder 30 contenedores de marihuana paraguaya, 8 comprimidos de anfetamina sulfato, 120.000 pesos en efectivo y un vehículo que era utilizado para realizar las transacciones ilícitas. El comisario y jefe de la brigada, Héctor Valdés, dijo que los policías tenían conocimiento previo de que los imputados se encontraron realizando tráfico urbano, razón por la que se inició una investigación, la que dio como resultado la detención de las personas en el sector sur de nuestra ciudad. Agregó que con esta incautación se evita que aproximadamente 120 doces de marihuana hayan sillas comercializadas en nuestra ciudad, al igual que los comprimidos de anfetaminas. Este es un procedimiento policial antinarcótico realizado por oficiales el día de ayer, delante de la PDI, que se tenía en conocimiento que se estaba realizando tráfico urbano en la población del sector sur de esta ciudad. Con los antecedentes previamente recopilados se detuvo a tres personas, incautándose alrededor de 30 contenedores de marihuana paraguaya y ocho comprimidos de metanfetamina o anfetamina sulfato. Cabe mencionar que el valor comercial de la incautación, específicamente por la distribución dosificada, asciende a los 300.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.